Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante. Hay muchas personas que me han dicho, Alex, esos temas que tú hablas, de religión, de Dios, del despertar espiritual, a mí no me gusta hablarlos porque siempre hay problemas. Y eso no sabemos, eso lo entendemos. Siempre habrá problemas y siempre habrá gente que se ofende por lo que tú puedas hablar de lo que tú crees de la religión, de lo que tú crees de la Biblia, de lo que tú crees de los dogmas religiosos. Pero también es cierto que yo no seré una persona que vive abajo de una piedra solo para que los demás puedan expresar su pensamiento, sus ideas y sus creencias mientras yo viva abajo de una piedra. Yo salgo a la calle y allá al entrar a una tienda, ahí están los testigos de Jehová. Oiga, venga, mire, que esto que te empiezan a hablar, te empiezan a tratar de adoctrinar. La finalidad es que al último termines en sus iglesias, no nada más con los testigos de Jehová, con los mormones, con los peteconsteses, con todas las personas que están metidas en las religiones. Ya saben que religiones, hay más de 200 religiones registradas y cada una te dirá que la de ellos es la verdadera y la correcta. Pero ellos sí tienen el derecho de ponerse en las calles, de llegar a tu casa y tocarte y llevarte sus pensamientos y sus creencias y su iglesia y su Biblia, salen en la televisión, salen en los videos, ellos sí tienen el derecho. Y los que no creemos en eso, nosotros tenemos que vivir abajo de una piedra y no salir abajo de una piedra como un gusano, como una araña. ¿No existimos? No, yo no creo en eso. Creo que tenemos el mismo derecho. Si tú tienes el derecho de expresar tus pensamientos, tus ideas y tus creencias, yo también tengo mi derecho de poder expresar con libertad lo que yo pienso y lo que yo creo. Así de fácil. Entonces, no seré de aquellas personas que dicen, ay, yo no quiero hablar de estos temas porque no me quiero meter en problemas. Yo hablaré de estos temas porque ahorita, en la actualidad, se pueden hablar. Hace años que iba a andar hablando, me queman en leña verde. Si ahorita muchos de los hermanos del Amen Amen son capaces de atacarte solamente porque piensas diferente a ellos o porque no crees lo que ellos creen. Bueno, también quiero decir que le pongo atención a sus preguntas a la gente que comenta, le pongo atención, las leo y le pongo atención. No crean que se me han olvidado ciertas preguntas que me han hecho. Como aquella persona que me preguntó, Alex, síguenos hablando de los focitos chiquitos y focos grandes como el ejemplo que puse, ¿no? De lo que son las chispas de luz, los seres de luz, un ser de luz que tiene conciencia y otros seres de luz que son más grandes, pero son más grandes por su evolución, por sus experiencias, por su conocimiento. El conocimiento se hace más grande y hay seres de luz que son más chiquitos porque lo pueden saber muchas cosas, pero no tienen la experiencia. Y él pregunta que si los seres de luz más grandes por tener ese conocimiento es que vienen a este mundo, pero con riqueza, con fortuna, con fama, por tener ese conocimiento, la realidad es que sí, en parte sí, y en parte no. Yo les he dicho que la existencia humana, física y energética, espíritu, de alma, muchas veces conlleva el sí y el no. ¿Cómo lo puedes entender eso? Es como decir, bueno, existen los ricos pobres, ¿cómo va a ser un rico y va a ser pobre? Pues sí, sí existen, pero necesitas analizar el por qué. Una persona que tiene, no sé, 100 millones de dólares, pero no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermanos, no tiene hijos, nadie lo quiere, nadie lo acepta. ¿De qué le sirven tantos millones? Y luego no tienen ni amor en su corazón. ¿Será posible que sea un rico o pobre? ¿Cómo las dos caben en una? Entonces tienes que aclarar, bueno, mira, sí es rico porque tiene económicamente mucho dinero, pero también es pobre porque, mira, no tiene cariño, no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene esposa, nadie lo espera en su casa, si va o viene a nadie le importa, y todos los que se le acercan, se le acercan como animales carroñeros para ver qué le quitan, qué le sacan, cómo lo estafan, cómo lo hacen gastar. No es amor, lo quieren destruir. ¿Existe el rico o pobre? Bueno, sí. Entonces, la realidad de nuestra existencia, tanto física como espiritual, existen los dos, pero hay que aclarar por qué existe uno y por qué existe el otro. Hay personas, refiriéndonos a ese foquito chiquito, ese foco grande, cuando hablé de un foco chiquito y un foco grande, esos seres que tienen mucho conocimiento, muchas experiencias humanas, tanto humanas como experiencias de otros planetas o experiencias en otros seres, son grandes por eso, porque tienen más conocimiento, vivido, sentido. Entonces, en ese mundo espiritual, hay muchos que ya no quieren encarnar, ya no quieren encarnar, simplemente se convierten como en maestros para ayudar a las personas que quieran ser ayudadas y es algo complejo, porque ellos no te pueden ayudar si tú no eres consciente de su existencia de ellos y cuando tú eres consciente de su existencia de ellos, es la única forma de que te pueden ayudar, pero también porque tú lo pides y también no te van a ayudar en cosas que violen, que quiebren la luz y el amor, por decir algo, o en cosas que saben que a lo mejor te pueden hacer daño o te puedes lastimar. Tú no le puedes pedir a un ser de luz, señor, ustedes están, seres de luz, ustedes quiero que me ayuden y quiero que me consigan una vieja bien buenota y quiero que me den un carro del año y quiero que me den muchos millones de dólares. Obviamente que te van a mandar por un tubo, aunque tú sepas que existen, te van a mandar por un tubo, porque ellos entienden que eso no es que te van a ayudar, te van a perjudicar, te vas a meter a un mundo de mucho más contaminado. Bueno, entonces yo quiero explicarte el por qué si si hay algo de cierto que un ser ese poquito más grande puede venir al mundo teniendo riqueza o fortuna. Bueno, imagínate, quiero que te imagines esto, imagínate que el espíritu cuando no tiene la experiencia humana tiene el conocimiento, él puede saberlo todo, todo lo que pasa en este mundo lo puede saber y y como es un ser de luz, pues siempre pregunta cosas que son de luz y de amor, casi no se no anda investigando guerras, crímenes, violaciones, asaltos, homicidios, accidentes, porque si eso usa la lógica, si eres un ser de luz y un ser de amor, ¿cuáles son tus pensamientos de luz y de amor? Son como niños que no tienen la maldad en la cabeza, no vienen con ay, no voy a ir al planeta y me van a chingar y qué tal si me matan y qué tal si me secuestran y qué tal, ellos no vienen contaminados con eso, son seres de luz, seres de amor y para que seas un ser de luz, un ser de amor, no tiene que haber contaminación de esas cosas que son de baja frecuencia, incluso hasta el pensamiento de eso te hace baja vibración, entonces viene el ser de luz, la chispita de luz, porque él nomás ha escuchado las cosas bonitas, porque es lo que él busca, las cosas bonitas, pasear, sentir el agua, sentir, ver las montañas, ver los animalitos, las flores, crear esos edificios, crear esos aviones, crear esos barcos, yo quiero tener la experiencia humana y yo sé que eso existe, viajar, claro que tengo que tener un cuerpo, un vehículo para poder hacer eso, ok, pero su misma inocencia no le hace, su misma inocencia y su mismo luz y su mismo amor no le hace tener esa mente contaminada, me van a violar, me van a robar, me van a matar, no, no viene así, viene, encarna, ahí se llama encarnar, no reencarnar, encarnar, o sea, su primera vez y él viene con toda la ilusión, con toda la ilusión del mundo, de descubrir, de sentir sus manos, mira un bebé como se agarra y mirando sus manos, oh, mira mis manos y empieza a descubrir y entonces ahí viene la programación humana, donde tus primeros programadores empiezan siendo tus padres, no te sientes así, no hables así, no comas así, no te vistas así, no hables así, aquí no estamos hablando de si es bueno o es malo, estamos hablando de que te están programando una conducta que a ellos les programaron, la familia que te rodea, el tío, la tía, el abuelo, todos vienen a programarte, la programación no se termina, ese niño, repito, como le dije en otro video, cuando tiene miedo, cuando tiene tristeza, cuando tiene hambre, llora, mamá, mamá, no dice, Dios mío, Dios mío, ayúdame, no, porque todavía no está contaminado, porque todavía no está programado con dogmas religiosos, mamá, mamá, sí, porque está más pegado a la mamá que al papá, pero dice, papá, papá, no dice, mamá, mamá, porque lo ve, lo ve como el ser protector, lo siente, que es el ser protector, pero ya cuando lo empiezan a programar, que también te programa la escuela, te programa la religión, te programa la televisión, te programa todo el mundo, y tanta información de programación, lo único que va haciendo es que te vayas olvidando de quién eres y a qué veniste a este mundo. yo puse como un ejemplo en el otro video, si un niño nace en Estados Unidos de padres anglosajones y tiene un año, dos años, tres años, cuatro años y siempre le hablas en inglés y en inglés, pues el niño aprende inglés cinco años y va a estar hablando inglés, agárralo y llévatelo para México, Guatemala, Belice, donde no, Honduras o así, países latinos donde no se habla normalmente en inglés, sino que todos hablan español y entonces él se va a sentir como raro, ¿qué onda? ¿What's up? O sea, va a querer seguir manteniendo su inglés, pero tanto vas a convivir con gente que habla español, español y vas a ir a esas escuelas que hablan español, 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 español y ¿qué estás haciendo? Que poco a poco te estás alejando de tu lengua madre que fue inglés, te estás alejando y te estás alejando y te estás alejando y vas perdiendo el el la el recuerdo de cómo se hablaba inglés, las palabras como se dicen en inglés porque te vas creando en un área que siempre hablan español y ves llega a los 20, los 30, los 40 años y los 50 años y ¿qué pasa? Te vas alejando de lo que es esto, tu verdadera lenguaje, pues algo parecido es en este caso cuando el alma viene a un niño a un niño, un niño de 2, 3 años él se acuerda de dónde viene él se acuerda de sus vidas pasadas y si tú tratas de meterte al mundo del niño a jugar con el niño pero a nivel del niño descubrirás muchas cosas descubrirás que hay cosas que él habla y que dices oye me está hablando de otra persona o me está hablando de otras o sea dicen ah es que el niño tiene mucha imaginación no no más es imaginación es que todavía él tiene el recuerdo fresco de quién es porque tiene su conciencia porque dicen que a los a los 5 años se acaba eso porque ya para los 5 años ya cuántos ya cuántos no te programaron ya te alejaron con tanta programación ya te alejaron de tu conocimiento de quién eres te alejaron te alejaron y cada vez te van alejando más como si hubiera un sistema que no te acuerdes de quién eres no te acuerdes de dónde vienes no te acuerdes de las vidas pasadas que tuviste no te acuerdes de cuál es tu objetivo de venir al mundo no te acuerdes aléjate 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 porque el sistema está hecho para que tú te alejes y una vez alejado entonces ya vives bajo una programación mental donde tú crees que tu existencia es este el humano contaminado y no es este que es tu ser luz tu alma tu espíritu bueno este ser ya cuando te te empiezan a programar repito te vas retirando tú sigues siendo este sí pero no te acuerdas y no te acuerdas porque es como como este debes de entrar al sistema que controla entra la religión y la religión todas las religiones todas las religiones de hoy y del pasado son para controlar son para dominarte son para esclavizarte son para controlar esta existencia que vas a tener en el mundo controlar esta existencia y por qué lo van a controlar para qué lo quieren controlar para que los seres las personas también programadas y contaminadas los religiosos los los religiosos los hermanos de la religión los padres los sacerdotes los obispos los cardenales el papa todo lo que tenga que ver con religión ellos tienen un trabajo que hacer que es modificar tu pensamiento controlar tu pensamiento a cambio de hacer eso ellos tendrán riqueza ellos tendrán dinero ellos tendrán comodidades mira voltea a ver a los padres de la todo aquel que dirige una iglesia todo aquel que sea líder de una religión míralo mira en qué carros andan mira en qué casas viven lujo 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 para por qué porque están haciendo un trabajo esclavizar a esta persona porque de esta persona sacan el dinero para que esa gente viva en lujo en riqueza que debería ser ilógico porque si ellos hablan de luz y de amor y que hay que ayudar al prójimo y mira viven con casas lujosas y carros lujosos cuando allá hay niños que tienen hambre hay familias que viven en la extrema pobreza hay hay familias que de verdad necesitan ayuda entonces ninguno de todos los religiosos que son dirigentes de religiones de iglesias ninguno de ellos debería tener cosas que rayen en el lujo tampoco es que estemos diciendo que queremos verlos montados en un burro en vez de un vehículo o viviendo en una casa de láminas de cartón no tampoco estamos diciendo eso pero tampoco que vivan en cosas lujosas porque es tener riqueza mientras existe pobreza y existen necesidades pero ellos tienen la riqueza no el que sigue los que siguen los que los siguen a ellos son las víctimas los borreguitos los que siguen las doctrinas religiosas son los borreguitos si el padre dice yo hablé con mi pastor y me dijo que tengo que ir a ayudar al hermano al otro pastor y al otro pastor a pintarle su casa arreglarle su carro gratis hay muchas personas que así son muchas personas están tan metidas en la religión y ah tú que eres o sea te llega el pastor te llega el hermano de la religión hermano de la religión yo tuve una visión yo tuve una visión y la visión era que usted me iba a ir a pintar mi casa porque el señor me lo dijo y ahí va a pintarle la casa hermano hermano usted es pintor también y el otro hermano el otro hermano que dirige aquella aquella congregación también dijo que también necesita pintar su casa te pagan no gratis 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 este el que es mecánico ah mecánico este es mecánico yo tuve una visión dios habló conmigo dios habló conmigo dios habló contigo te están usando para sacarte tu trabajo no cobras tu familia necesita dinero tus hijos necesitan dinero tu casa necesita mantenimiento tu carro está quebrándose necesita mantenimiento pero tú vas a trabajarles a la iglesia este por gratis creyendo que por eso vas a ganar el cielo el paraíso te están usando te están usando porque ellos que los miras como que son el contacto con dios por lo que estudian porque estudian mucho la biblia no te están usando entonces cuando el problema que eso es terrenal terrenal pero tanto la la religión la biblia y los pastores y todo eso tienen otros objetivos no nada no nada más es en la parte terrenal sino que también te están preparando para después que salgas del cuerpo ya te tienen dirigido a donde vas a ir en el mundo terrenal que en el mundo terrenal todo es beneficio para ellos oh es que Alex las iglesias si ayudan y dan muchas cosas amigo te dan la basura te dan lo que no necesitan ellos y lo que no quieren te dan lo que no pueden este quedarse con ellos tuve a las tiendas de que venden productos de comida no quiero decir nombres para no meterme en tanto en como se llama bueno para no meter en otro tema pero tuve ahí donde compras la comida la carne los huevos donde compras tu despensas sabes que hay gente que trabaja ahí que checa todos los productos oh mira cinco días para que se caduzca o sea que ya no sirva el producto o sea la fecha de caducidad se va a vencer oh mira este producto entonces que hacen agarran carritos y empiezan a poner todo lo que un ejemplo cinco o diez días o cinco días ya se va a caducar se va a vencer ya no va a ser bueno y empiezan a agarrar todos los productos al carrito al carrito al carrito al carrito al carrito al carrito esas compañías grandes y chicas más las grandes que las chicas van a la iglesia y le dicen oye mira ellos ya tienen contabilizado el producto y lo que vale el producto eh y le dicen a la iglesia mira te lo traigo para donarlo a la iglesia pero nada más dame el papel donde diga que yo te estoy donando esto a tu iglesia y la iglesia dice ok bueno aquí me estás dando atunes este me estás dando este botes de esto botes del otro comida de aquí comida de allá ok y tú dices que todo esto vale 10 mil dólares ok yo tengo el papel por 10 mil dólares la iglesia se lo da a la compañía que buena la compañía no la compañía sabía que se le iba a echar a perder ese producto si no lo vendía rápido se le va a echar a perder que hace se lo dan a la iglesia y la iglesia les da un papel para que vayan a reportarlo a la hacienda o al IRS y decirle mi compañía donó a la iglesia 10 mil dólares ah bueno entonces no te puedo cobrar muchos impuestos porque tú diste regalaste a la iglesia entonces ellos para deducir impuestos dan ahora que hace la iglesia con lo que le dieron se puede quedar con todo ese 10 mil dólares de mandado no va a tener la presión de que hay que sacar el producto hay que sacar el producto si no le va a pasar lo mismo que la tienda se le va a echar a perder entonces hacen cajas de despensas a ver a ver todos los que son solamente los que pertenecen a la iglesia algunas porque a mí me ha tocado saber de iglesias que no te dan si no perteneces a la iglesia usted viene aquí hermano usted viene a esta iglesia usted no es miembro de esta iglesia usted no merece hermano váyase a otro lado pero aquí usted no pertenece hay otras iglesias que si te dan hay todo pero este producto lo tienen que sacar y ponerse ellos la corona de que nosotros somos los salvadores los que ayudamos pero te están dando lo que ellos tienen que tirarlo lo van a tirar si se les echa a perder hacen casas de despensa hermanos hermanos a ver todos aquí aquí está su caja aquí está su caja de despensa la iglesia nos ayuda es que si no lo hace se le va a echar el producto pero regálales dinero a ver si le dicen a toda la gente vengan de 100 dólares a cada uno no no te van eso para acá para mis para mis dientes regálales un carro bueno ah no este lo podemos este vender y quedarnos con el dinero lo que les conviene se quedan con ellos para mantener su riqueza para mantener su fortuna lo que lo que se les va a echar a perder lo tiran no lo tiran lo regalan porque lo tienen que regalar porque si no se les va a echar a perder entonces hay compañías que regalan carros hay compañías que regalan no nomás comida de otro tipo de cosas a la iglesia y ellos dicen no esto no sirve nos quedamos con ello o lo vendemos y nos quedamos con dinero si entonces así ellos mantienen su riqueza su lujo sus carros del año sus casotas grandísimas y carísimas de miles y miles de dólares engañando a la gente más aparte la gente pues obviamente va como un borrito aquí está dinero para el pastor dinero para el padrecito dinero 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 por eso quieren que seas miembro de la iglesia para estarte ordeñando y ellos seguir manteniendo la riqueza la fortuna después esto es terrenal esto es terrenal pero también ellos tienen otro objetivo y el otro objetivo es que te están preparando el camino para caer a la trampa cuando salgas de tu cuerpo se supone que debías salir y podías y podías regresar a la luz a la fuente de donde vienes tú donde viene tu verdadero yo y descargar la información de tu experiencia pero no porque para eso te han estado programando hay un dios hay un paraíso el otro lado es el infierno tu alma se va a consumir se va a prender en fuego cada religión te va a programar sus ideas pero la idea es que te programen el camino para cuando dejes el cuerpo físico entres a una creación de ellos ahí es donde viene la segunda trampa la primera es la trampa humana la segunda trampa es la trampa espiritual donde se manejan muchos seres de baja vibración y tú como borreguito como ya te programaron por años por años la creencia de ese dios la creencia del paraíso la cre ya tú dices ay no yo me quiero ir con diosito al paraíso pero todo eso es creado es creado es una trampa no fuiste a donde tenías que ir a tu casa no fuiste te sacaron de esta de esta de esta casa para entrar a la casa de ellos y ahí ahí viene la programación de tu próxima reencarnación de eso hablaré en el próximo video por su atención muchas gracias de eso ¡Gracias!